Música Culiatán, Sinaloa, rodeada de los personajes de su programa musical favorito, Gallina Pintadita, y sus seres amados, a Alba Catalina Soria Trujillo le celebraron su primer año de vida. Un salón de eventos se convirtió en la granja de la gallina pintadita, donde se dieron cita a personajes como el pollito amarillito, entre otros. Sus papás, Aurora Trujillo y Joel Soria, con evidente alegría celebraron esta importante ocasión. Y además de ellos, la abuelita de la festejada Marta Gámez, su tía Ana Trujillo y otros familiares y la consintieron mucho para que la pequeña disfrutara de su celebración. Los invitados disfrutaron de múltiples actividades para luego quebrar las piñatas y degustar un sinfín de antojitos, felicidades, mayor que alegre lució Alba durante su fiesta número uno. Mayor que la niña, muy sonriente junto a sus seres queridos. Mayor que la festejada, rodeada del cariño de su tía Ana Trujillo, de su abuelita Marta Gámez y de su mamá, Aurora Trujillo. Mayor que la festejada, disfrutando de su cumpleaños al lado de sus invitados. En esta nota.